...de Sin Flaste Bella y una vez más es un privilegio para nosotros tener al hombre que realmente ha vestido no solo mujeres bellas, talentosas, venezolanas, no venezolanas. Bienvenido a Sin Flaste Bella, Venezuela, Ángel. Otra vez por acá, yo siempre vengo. Otra vez en tu casa. Tú siempre estás aquí en Venezuela, aunque la gente lo duda, pero estás. Siempre estoy, es verdad. Lo mejor del caso es que vas a llegar para contarnos algo nuevo, algo maravilloso y que ahora sí vas a estar en Venezuela y además vamos a estar todas muy accesibles a ti. Cuéntale a toda Venezuela por qué. Vengo esta semana, inauguramos un proyecto en asociación con Beco para una línea que se llama Ángel Sánchez Concepto. ¿Qué es Ángel Sánchez Concepto? Es ropa, como le digo, moda para todos los días, amparada dentro de una estructura maravillosa como la que Beco hace, que está modernizando toda su oferta al público. Y esta primera colección está basada en puro algodón, en tres colores, blanco, negro y caque, y precios que ustedes no van a creerlo.